Música Acerca de las elecciones en Estados Unidos Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales No queremos ser imprudentes No queremos actuar a la ligera Y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos Y respetuoso del derecho ajeno Entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros Y hemos logrado muy buenos acuerdos Y le agradecemos porque no ha sido injerencista Y nos ha respetado Y con el candidato Biden Lo mismo Lo conozco desde hace Pues más de 10 años Que nos entrevistamos Le presenté una carta Dándole a conocer El porqué de nuestro movimiento De nuestra lucha Hablamos sobre la política migratoria De modo que no hay malas relaciones Solo que yo no puedo Decir Felicito a un candidato Felicito al otro Porque quiero esperar A que termine el proceso electoral Nosotros Padecimos mucho De las cargadas De cuando Nos Robaron Una de las veces La presidencia Y todavía No se terminaban de contar los votos Y ya Algunos gobiernos extranjeros Estaban reconociendo A Los que Se declararon Ganadores Eso fue Lo que pasó En el 2006 Todavía No había Un cómputo Legal Y el presidente De España En ese entonces Zapatero Ya estaba felicitando A Calderón Una imprudencia Eso no queremos Hacerlo nosotros Además El respeto Al derecho ajeno Es la paz Entonces Terminan sus procesos Este Se resuelve Quien triunfó Y en ese momento Nosotros Damos a conocer Nuestro reconocimiento No Tenemos Pleitos También lo quiero aclarar Con ninguno De los dos Candidatos Nada más Es un asunto De Urbanidad O de Decencia O prudencia Política Para Esperarnos Y en su momento Hacer un Pronunciamiento Tener ya una postura Sobre este Asunto Necesitame A Leopenedo